¿Qué pasa, YouTube? Muy buenas, aquí estamos de nuevo en UntinDown, en el capítulo número 5 con Rock Machine. En el capítulo anterior habíamos sufrido un pequeño problema con la pobre Jess, la cachonda, que había salido volando por la ventana tras haber sido cogida por un bicho muy extraño. Y bueno, acto seguido habíamos aparecido de nuevo ya en el refugio con Ashley y Chris. Y ahora mismo vamos a manejar a Ash, que es la que tenemos aquí en directo. Habíamos tenido bastantes problemas en el capítulo anterior respecto a la grabación, os pido disculpas, pero bueno, esperemos que en este caso no tengamos ese problema. Y bueno, pues nos vamos a dirigir ahora a realizar la investigación que teníamos que realizar con Chris tras haber hecho la ouija, haber hablado con la hermana de Josh, si no me equivoco era Beth. Y bueno, pues en este caso tenemos que realizar una comprobación en la biblioteca porque supuestamente, según ella, es donde se guarda toda la información y todo lo relacionado con su muerte. Entonces, pues nada, vamos a ver. Tenemos por aquí, bueno, tenemos esa pista... Vale, parece que no hay nada más, vamos a ver. Pista encontrada, luz de abajo. Y ya. Vamos a ver, investigar algo más por aquí. Vale, tenemos ahí, bueno, obviamente tenemos que ir a... hacia allá, pero bueno, vamos a intentar abrir esa puerta. Nada. Pues nada, creo que no hay ninguna otra cosa, así que pues nos vamos a dirigir hacia la zona que tenemos abierta. Vamos a ver... ¡Joder! Puta Virgen, qué susto, coño. A ver que me parió. Pulsa, sí, vamos. Qué puto susto. Seguro que es Beth que les está guiando en la biblioteca. A ver. Estoy flipando. Tenemos una puerta secreta. Espero que sea una comedia romántica. Lo de los pasadizos secretos en casa es cosa de los Washington. A lo mejor ni lo sabía, en este sitio es súper viejo. ¿Y si entramos a ver? Sí, te sigo. Es claro, es lo que tenéis que hacer. Sí, te sigo, dice. Muchas gracias. Ay, qué joder. Bueno, pues nada, vamos a entrar con Chris. Pues te doy una cámara. Bueno, tenemos aquí algo. Ahí están las dos chiquillas. Hannah y Beth. Pista encontrada. Retrato. ¿Qué has encontrado? A ver. No. Eso no era lo que quería hacer. La vuelta. Cógela de nuevo. Hostia. Pista encontrada. Carta amenazante. Las atraparé y las degollaré como a cerdas. Les arrancaré. Esa suave piel blanca. Dieciséis putos años. Dieciséis años esperando a las bellas y pequeñas Hannah y Beth. Menuda cartita. Madre mía. Sincero. Sí. Sincero. Hay que ser siempre sincero. Esto, Ash. No quiero asustarte, pero... Mira esto. ¿Qué? Chris, ¿qué es eso? Es lo que... Hombre, tranquilita. Chula. Chula. ¿La pista? Sí, es una carta. Déjame verla. Es una amenaza. Chris, esto es serio. Hay que encontrar a Josh ahora mismo. Pues nada, vamos a buscar al capullín. A ver, salimos. Venga, vamos, Ash. Bien, la puerta. La puerta que antes no podíamos entrar se ha abierto. Es una puerta, tía. Tampoco es para tanto. A ver lo que nos sale aquí de repente porque me estoy acojonando ya. Otra carta, una especie de carta. Gracias por su contestación. Me alegra saber que la tribu todavía se siente unida a estas de tierra. Nada. Pista encontrada. He vuelto a ver a ese loco. Jueves, 21.17. Cerca de la caseta del generador. Voy a empezar a apuntarlo. Esto ya llevaba su tiempo por ahí sucediendo algo extraño con ello. Vamos a salir por la puerta. Bueno, básicamente nos está guiando Beth a lo largo de la casa para que encontremos las pistas que ella quiere. Esta puerta está cerrada. Vale, salimos por ahí. Una cinemática. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué? Encontramos un cartel de Se Busca, muy del estilo del Oeste, ¿sabes? ¿Y? Y Sam creía que había alguien siguiéndola por todas partes. ¿Pero insinuas que hay un criminal aquí con nosotros en esta montaña? Hombre, está claro, ¿no? Pero vamos, no hace falta que le cuentes todo de lo... Ese sargento hablaba de un tío que había salido de la cárcel y decía que no podía hacer nada. ¿Qué quieres decir? Manera de tranquilizar a la chavala, ¿no? Advertencia. No sé, tal vez fuese él quien estaba en el sótano antes. ¿Qué? Ahí, ahí. Eso es, claro. Ya te digo, tú tranquilízala. Que es lo que tienes que hacer. Tranquilizarla contándole todo eso. Cris, si es así como pretendes hacer que me sienta mejor, te despido. ¡Hostia! ¡Josh! ¡Josh! ¡Venga! ¡Josh! ¡Vamos! ¡Joder! ¿Qué pasó ahora? ¡Dale! ¡Vamos! Venga, joder. Perdió las gafas este tío ahora. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Venga! ¡Oh! ¡Hostia! ¡El puto payaso! ¡Qué bueno! Ya tenemos aquí a nuestro amigo el payaso. Joder, qué ganas tenía de verlo. ¡Qué puto susto me metió! Le di para atrás como si hubiera llevado yo el puñetazo ya, también. Uf, ¿qué va a pasar con este payaso? ¿Va a hacer un ritual o qué está haciendo este? ¡Joder! ¡Joder! La consulta de este tío cada vez es más animal. Tenemos el payaso ahí, las vísceras, la ventana con eso. ¡Joder! Es muy raro lo del psicoanálisis este, ¿eh? Me tiene un poco perdido. Abrucci, ¿qué me haces? Me tienes perdido completamente. ¿Te voy a mostrar algunas fotos de gente que conoces y que te gustan? ¿Me gustan? Vamos a ver quiénes son. Pero a lo mejor no te gustan tanto como quieres aparentar. Bueno, este es un ejercicio de sinceridad. Dime qué persona de cada pareja te gusta más. Tómate tu tiempo. Las respuestas son muy importantes. Vamos a ver, Sam y Josh. No me cambien los dos, la verdad, pero... Prefiero Sam. Emily y Matt, Matt, sin duda. Pasamos... Chris y Ashley. Uf, me quedo con Chris. Me parece más simpático. Jesse. Aunque sea un poco estupidida ya al final, pero bueno. Tiene un cuerpazo ahora, tío. Seguimos. Emily. No te quiero. Prefiero a Josh. Prefiero a Ashley. El Mike no me gusta, es un churito. ¿Qué cara de asqueroso pone este? A Emily. No me gusta a Emily. Quiero que Emily desaparezca del juego. ¿Es demasiado criticona para tu gusto? Correcto. La falta de confianza en uno mismo se manifiesta en prepotencia. ¿Tienes algo? Sí, sí. Pues... La prepotencia que se la meta por el ojal. ¿Otra vez? Nos hemos quedado sin tiempo. Siempre nos quedamos sin tiempo. Como decía, parece un caso muy extraño lo de la consulta de este tío. Se ha ido degradando cada vez más. Las cadenas, las ventanas, con las maderas... Todo es rarísimo. Cuatro. Lealtad. Siete horas para el amanecer. Ahí está, Mike. Corra por la chiquilla, venga. Hay que ver lo que ha pasado en tres horas, eh. De... Aquí, de la realidad, me refiero. De la realidad, no. Perdón, del juego. Tres horas de juego. Prueba el atajo, se ha ido el camino, se ha ido el camino. Vamos. ¡Hostia, salta! Joder, qué bonito está hecho, eh. Está hecho muy guajo. Vamos. Vamos, ahí la tienes. ¡JES! ¡No! Venga, pero... Joder, pero dispara al... ¡Jos! Joder. Venga, a bajar. ¡Joder, joder, 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 joder! ¡Ey! ¡Sinierta, pudo! Eso no ha roto, la lamparita. Ah, ¿no? Venga, corre. Nada más. ¡Corre! ¡Corre, Mike! ¡Colarse, saltar! ¡Saltar! ¡Vale! Venga, que llegas de sobra. ¡Pierda! ¡Qué tarde, joder! ¡Vamos! Joder, ¿y eso qué coño es? Menudos edificios hay en el medio de la nada. Bueno, a deslizarse creo que toca de esta vez. Pero qué raro los edificios. Bueno, de esta, supongo que de esta se rompería la lamparita, ¿no? Venga, hombre, tírate, que tienes ahí el suelo, joder. Joder, pues no, no rompió la lámpara. Dime que chino las compraste, Mike. Quiero una. Se escucha a Jess, vamos. ¡Jéssica! Joder. Bueno, vamos a ver lo que hay por aquí. ¡Jéssica, ya voy! ¡Ya voy! Venga, vamos a por la chiquilla, vamos. Por el elevator. ¡Venga, corre! ¡Estoy segura! A ver, ¿qué tenemos aquí? Un totem. ¿Qué nos va a decir este totem ahora? ¿Acaricia un lobo? ¿Un perro? ¿Qué coño es eso? No sé, parece que no hay nada más. Es sangre, es lo único. Ah, no, ni es sangre siquiera. Pensé que era sangre, pero no. Venga, vamos, mira adelante. Vete a por la chiquilla, que si no, no mojas hoy. ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Michael! ¡Sí! Vamos, ¿dónde está? Ve hacia la luz. ¿Dónde está? ¡No! Ahí la tienes. No, no, creo que está ahí tirada, tío. ¡Cógela! No, Jessica. ¿Qué haces? Está muerta. No, está viva. ¡Cógela! ¡Sí! ¿Estás bien? Está en el puto ascensor, tío. ¡Cógela! ¡Socorro! ¡Socorro! No, ya. ¡Cógela, chiquita, tío! ¡No, ya, chiquita, tío! ¡No, ya, chiquita, tío! Me acaba de dejar sordo los cascos. ¡Qué cojones! ¡Hostia, la podemos disparar! ¿Dónde está? Ah, venga, vamos. ¡Venga, corre! ¡Venga, corre! ¡Con rapidez! ¡Venga! 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 ¡Saltar! ¡Con papá! Iba a decir que, joder, que bien hecho está el rollo de los brazos ahí en tensión, en los músculos y todo, ¿no? ¡Venga, salta! Parecía Ash, ¿no? ¡Venga, corre! ¡Corre! ¡Hostia, mierda, que lo manejo yo! ¿Dónde está? ¡Mierda! ¡Ah, mierda! ¡Pedazo de mierda inútil! No, no tires el arma. ¡Tengo que hacerlo! ¡A ras! Vamos a encender la lamparita. ¡Venga! Ahí salimos al exterior, ya. Este tío salió al medio de la nada, parece. Ya te digo. ¡Hostia, el tío está ahí! ¡Vamos, Mike, a por él! ¡Oh, pero no me cambies! No, joder, no me quites al pobre Mike, que acaba la puta. Siempre nos jode la parte interesante. Ahora este, medio moribundo. Ahí tenemos a Chris, ahora. A ver si encontramos algo por ahí que tenemos. Vamos a investigar un poco. Parece que por aquí no tenemos nada. A mí me gusta siempre hacer una investigación rápida, una visual rápida. No perder ahí media hora, pero bueno, echar un vistazo nunca viene mal. Vale, esa puerta de salida, parece. Vale, ahí tenemos una prueba. O algo parecido. Por aquí, ahí está. ¿Es una cartera, qué es? ¡Uy! Una cartera de Ash. Pues no, tío, no mola. Vale. Ash casi no participó, joder. ¿Qué coño sería de Matt y Emily? La puta Emily de los huevos. ¿Qué sería de ellos? ¿Dónde andarán metidos? Es que son los únicos que de momento, desde el principio de todo, que hemos manejado alternadamente a más o menos todos, desde ese momento no... ¡Uy, joder! Desde ese momento no hemos vuelto a manejar a Matt. La marcha de sangre. Joder, te hubiera dolido a ti. Tenemos una puerta abierta. Qué raro. Puertas que se abren, puertas que se cierran solas. ¿Aquí se puede tirar? No. Bueno, a las escaleras abajo nos vamos. Bueno, parece que no encontramos nada. Nada interesante por aquí. Simplemente es camino. Vemos unas manchas en el suelo de sangre como si fuera un rastro de arrastrar, ¿no? Es lo único que se puede apreciar. Vale, parece que las manchas tiran hacia la izquierda. Pues nos vamos para la izquierda. ¿Qué hay ahí en el suelo tirado? Joder, puta madre. Puto payaso de mierda. Madre que te parí, hijo de la gran puta. Tú. Puto brazo en la boca. ¿Quién haría esto? Joder. Dios. ¿Qué es lo que hay en el puto suelo ahí? Hostia. La cabeza de un cerdo. Está encontrada la cabeza de cerdo. Aquí tenemos otra pista. ¿Qué es esto? Vale, otro totem. ¿Quién va a morir de esta vez? Hostia. Se parecía al propio Chris, ¿no? Como si lo estuvieran colgando o haciendo algo raro. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde vamos? Por aquí. ¿Hace dónde tiramos? ¿Se puede tirar a ningún lado? No, por ahí no. Parece que no. Vamos. No. Por aquí tampoco. Puto payaso ahí de mierda. Por aquí tampoco hay nada. Joder. ¿Está la luz esa ahí? No. Está la puta cabeza de cerdo otra vez. No hay nada que hacer con ella. No se puede coger ni tocar ni nada. No sé. Vamos hacia atrás a ver. No hay ningún camino por aquí. Ah, vale. Aquí es donde habíamos hecho la curva. Joder. Está el camino. O sea, por los caminos es raro que encontremos algo para... para coger alguna prueba, alguna historia de esas. Pero bueno, no sé. ¿Por ahí se puede tirar a la derecha? A ver. No hay nada. No, no me deja salir por ahí. Parece que había un camino. Pues nada, seguimos camino adelante. Camina hacia la luz que se ve en el fondo, Chris. Camina hacia la luz. No, por aquí no tenemos nada, macho. Bueno, creo que está claro que tenemos que entrar en esa cabaña. Que esto está petado de cabañas. O sea, ¿cuántas hemos encontrado ya? Cinco, por lo menos. Seis. Seis. Creo. Vale. Antes de entrar en la cabaña me voy a dar una vuelta por fuera. A ver si nos encontramos algo. No te metas. Vale. A ver si hay algo por aquí fuera. No parece que haya nada. No hay nada. Por aquí tampoco. No hay nada, ¿no? Ah, ahí. Mira, ahí tenemos. Tenemos, supongo que será un tótem. Joder, la cabeza de la pobre Jess. La hostia. Bueno, pues parece que por aquí no tenemos nada más. No. No tiene pinta de que haya camino posible para continuar. Así que nos volvemos para la cabaña. Para la entrada de esa cabaña. Por aquí... Nada. Tampoco se puede hacer nada con esa puerta. Así que... Nada. Por aquí no hay nada más. Bueno, gente. Pues nada. Creo que vamos a ir dejando aquí el capítulo. Este capítulo número 6. Espero que os haya gustado. Espero que os haya entretenido. Hemos tenido un par de sustos interesantes. Y bueno. Pues nada más. Espero que os esté gustando la serie que está... proyectándose ahora mismo en este canal. La serie de Until Dawn. Espero que os sea de vuestro agrado. Que la sigáis. Que comentéis. Compartáis. Y le deis al like. Así que nada más. Muchas gracias a todos. Muy agradecido de que estéis siguiendo la serie en este canal. Y nada más. Hasta la próxima. De verdad. Muchas gracias. 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 Gracias.